A gozar dulce amor Ay, 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 ven mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Dame de tus labios un beso, un beso querido Dame de tus labios un beso, un beso querido Ay, 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 ven mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Toma de mis labios mis besos que no son pintitos Toma de mis labios mis besos que no son pintitos Toma mis besos que no son pintitos Este es el grupo California Uuuuuh ¡Azé, no va! Ay, 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 ven mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Dame de tus labios un beso, un beso querido Dame de tus labios un beso, un beso querido Echa, así, con el grupo California A gozar la fiesta Opa A cena Rica Ven mi dulce amor Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿Y en qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿Y en qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Porque abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Porque abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como paga mi noble querer Así como paga mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como paga mi noble querer Y tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y así moriré Y tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y así moriré Dios quiera que nunca te paguen Así como paga mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como paga mi noble querer Y tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y así moriré Y tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y así moriré Hay una verdad Así como paga mi noble wanna Así como paga miATH Y tanto mi神 Así como paga mi הנera Y tanto minero Tato que no te paguen Hay una verdad Tato que no te paguen Y tanto mi alma Ay, cariño, como yo sufro cuando no estás cerca de mí Ya no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna sale de noche, y de días que sale el sol Si la luna sale de noche, y de días que sale el sol ¿Por qué no puedes venir a mi triste corazón? ¿Por qué no puedes venir a mi triste corazón? Ay, cariño, como yo sufro cuando no estás cerca de mí Ya no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna sale de noche, y de días que sale el sol Si la luna sale de noche, y de días que sale el sol ¿Por qué no puedes venir a mi triste corazón? ¿Por qué no puedes venir a mi triste corazón? Linda chinita dame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achinaditos, le da ternura a mi corazón Linda chinita dame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achinaditos, le da ternura a mi corazón Como quisiera saber, si tu corazón me pudiera amar Ay que felicidad Mira, mira chinita Linda chinita dame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achinaditos, le da ternura a mi corazón Linda chinita dame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achinaditos, le da ternura a mi corazón Como quisiera saber, si tu corazón me pudiera amar Ay que felicidad Como quisiera saber, si tu corazón me pudiera amar Ay que felicidad Ay que felicidad Tus besos a los que me dan alegría Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, los que me dan alegría, tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelos que hacen llegar al cielo y hacen hablar con Dios Ahora que siento que estoy cansado, que me estoy muriendo Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado, ay abogado quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiero que entiende de una vez, comprenda, decida la herencia que voy a dejar Claro no nombre para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y es mi testamento que ahora formule Ahora que siento que estoy cansado, que me estoy muriendo Yo estoy preocupado Ay abogado quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiero que entiende de una vez, comprenda, decida la herencia que voy a dejar Claro no nombre para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y es mi testamento que ahora formule ¡Uh! 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 ¡Medicito de mi hija! Pedacito, pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras No sé qué sería de mi amor Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón ¡Ajá! Solito quedará mi corazón Ya te vas ¡Ay, ya te vas, ya te vas, mi amor! Pedacito, pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras No sé qué sería de mi amor Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Ando por el mundo sin saber que hacer No tengo a mi madre ni a quien querer La mujer que amaba nunca la encontré Y mi madre santa al cielo se fue Frías son mis noches, solos son mis días Cuanto yo daría por verlas un día La mujer que amaba nunca la encontré Y mi madre santa al cielo se fue Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Ando por el mundo Sin saber qué hacer No tengo a mi madre Ni a quien querer La mujer que amaba Nunca la encontré Y mi madre santa Así lo se fue Frías son mis noches, solos son mis días Cuánto yo daría Por verlas un día La mujer que amaba Nunca la encontré Y mi madre santa Así lo se fue Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco me vas a matar Quien pudiera ayudarme a encontrarla Y así lograba felicidad Soledad, soledad, soledad ¡Achan, chay! ¡Ticho! ¡California! ¡Buenos perros! ¡Bienpa! ¡Bienpa! ¡Sí! Triste es mi vida Lloro en silencio Ya no quiero más sufrir Lloro en silencio Quiero que vuelvas Te lo pido por favor Quiero que regreses pronto Mi vida Siempre te acercas de mí Quiero que regreses pronto Mi vida Siempre te acercas de mí Triste es mi vida Lloro en silencio Ya no quiero más sufrir Lloro en silencio Quiero que vuelvas Te lo pido por favor Quiero que regreses pronto Mi vida Siempre te acercas de mí Quiero que regreses pronto Mi vida Siempre te acercas de mí ¡Echa! ¡Es que ahora Brasil! Ácatea Projes ¡Esta Ya no quiero más! Quiero que regreses pronto Galata Ácatea Los Ás Peque Ás Triste es mi vida, lloro en silencio, ya no quiero más sufrir Lloro en silencio, quiero que vuelvas, te lo pido por tu amor Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Triste es mi vida, lloro en silencio, ya no quiero más sufrir Lloro en silencio, quiero que vuelvas, te lo pido por tu amor Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Linda, linda, linda muchachita, eres dueña de mi corazón Linda, linda, linda muchachita, no me hagas más sufrir Linda, linda, linda muchachita, eres dueña de mi corazón Linda, linda, linda muchachita, no me hagas más sufrir En la noche azul, te salgo a buscar Y en ti encontrar, mi dulce soñar Siempre fuiste tú, mi bello rosa Que me hace cantar, de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos En la noche azul, te salgo a buscar Y en ti encontrar, mi dulce soñar Y en ti encontrar, mi dulce soñar Siempre fuiste tú, mi bello rosa Que me hace cantar, de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión Tengo la noche azul ¡Ah! ¡La buena! En la noche azul, te salgo a buscar, y en ti encontrar, mi dulce soñar, siempre fuiste tú, mi bello rosal, que me hace cantar, de felicidad. Contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos, contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol.